hoy vamos a cambiar el filtro del aire del polen al volt yo me hago el mantenimiento en el coche básicamente porque tengo el manual del coche del mantenimiento del taller o sea cómo desarmar un bol entero por si os puede servir alguno o si lo podéis necesitar o si tenéis curiosidad simplemente lo pondré he creado aquí en el abajo os pondré el enlace me he creado una cuenta nueva de dropbox que es de macvoltio arroba gmail.com y ahí nos voy a poner los iré poniendo cosas que según los proyectos que vaya haciendo y que vayamos haciendo y juanjo y yo y si necesitamos alguna información o cosas de que puedan ser interesantes las iré poniendo ahí os pondré el link ahí abajo y podréis descargar los cosas como por ejemplo voy bueno ya lo he puesto en el otro tutorial del del aparato que he hecho para comunicarse el coche con el teléfono con los smartphones y ahí os puse os hemos puesto el link enlace para bajaros el software para instalarle al dispositivo y también voy a poner el manual que que lo conseguí por ahí navegando por internet y bueno lo dicho tengo ahora ahora voy a hablar con vosotros con la nueva gorra que conseguí en ásterdam model x vale tengo la antigua de cuando también me ponen la antigua depende del día y tengo la de juanjo que el pobre juanjo se dejó la gorra en california que estuvo ahí de excursión en california estáis viendo los vídeos que vamos intercalando tutoriales vídeos de preguntas viajes de que hacemos él y yo por trabajo viajamos bastante entonces el pobre se dejó la gorra que sepas juanjo que ya no es virgen la gorra ahora ya me la he puesto yo y pero vamos esta es la de juanjo la negra t roja esta era la mía que es la que llevaba yo siempre pero fui a ásterdam por cuestión de trabajo y me encantó esta es con letras así las letras son de como de metal del model x me dijeron que era la última gorra que habían recibido y que sólo tenían una quería haber cogido más de una pero sólo sólo tienen una aquí atrás con la equis me encanta esta gorra porque si la podéis conseguir aquí tiene letras como de metal que pone tesla súper chula la gorra es una pasada tiene una cosa que si algunos que estáis pensando en pedidos gorras para en la página de ellos de los de terza de la de la mayoría de las gorras de tesla no tienen atrás ni para ajustar de acuerdo ni no tienen para poderlas ajustar ni tampoco tiene el agujerito este que tiene atrás entonces si alguna chica lo que es regalar para alguna chica por aquí puedes sacar el pelo a la coleta mi mujer siempre esta gorra se la quiere poner y dice es una mierda porque no se puede no se puede poner la coleta por aquí atrás que sepáis que la nueva que han hecho es ajustable y también para la para la gorra para sacar el para sacar el pelo a mí me gusta mucho la verdad así que de momento voy a usar esta que me mola mi gorra nueva muy bien vamos a ver cómo se cambia el filtro del polen el bol pues alguno tenéis alguno tenéis el coche como lo vais a comprar y en algún momento decís me voy a cambiar medio el filtro es súper fácil ahora veréis el manual lo voy a poner ahí abajo y aparte os voy a decir dónde me he comprado el filtro para el coche vale bueno pues vamos a ello muy bien pues cómo se cambia el filtro del aire pues muy sencillo vais a decir dónde puede está el filtro del aire que hace fernando dentro del coche pues porque el filtro del aire estos señores lo han puesto aquí dentro dónde está seguimos buscando quitamos esto sacamos todo y sacamos incluso la alfombrilla del coche alfombrilla del coche fuera del de la guantera y oh dios mío si está aquí aquí hay una tapa una tapa enorme no sé si se puede ver ahí desde ahí sí que se ve aquí hay una tapa enorme y una cosita para tirar encima tiene una argollita y tiramos de la argolla y salimos y a ver que sale ahí abajo escondido 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 a ver si lo puedo enfocar está el filtro del aire ahí dentro se ve verdad ahí dentro sí necesito las dos manos para poderlo sacar pero ahí está vamos a sacarlo vale con destornillador citó abrimos todas las clavijas ahí está el super filtro el pobre que lleva ahí una temporada y estoy a ese al fondo perfectamente muy bien pues vamos a sacarlo ya vaya que se vea bien lo vamos a sacar a ver si se deja está estornillado porque está ahí enganchado venga sal tío ahí está ahí está filtro fuera voy a ponerle el nuevo la fecha es aquí abajo así y lo metemos aquí adentro adentro chavalote chacaflux cerramos la tapa la tapa ya está todo cerrado todos los tapitas bien cerradas comprobado todo cerrado genial siguiente le ponemos la tapa está pues está la tapa sin ningún tipo de misterio ni complicación le ponemos esto tenemos todo dentro otra vez y nos hemos ahorrado una pasta y un montón de tiempo cogemos el sucio y lo llevaremos para reciclarlo la caja lo mismo lo mismo misión cumplida ya hemos cambiado el filtro del aire y del polen del vehículo yu huu Gracias por ver el video.